El Centro de Estudiantes es el órgano de organización, de encuentro, es el espacio formal que ha logrado conquistar la movilización estudiantil a nivel histórico. El espacio gremial, sindical de los estudiantes en los distintos niveles educativos principalmente, tiene distintas dinámicas, tanto en el secundario como en el nivel superior y en el nivel universitario. En la universidad generalmente los centros de estudiantes están teñidos de pertenencias partidarias o de pertenencias en cuanto a los sectores propios de la universidad, sus lógicas internas. Y en los sectores secundarios son un poco más amplios, menos partidizados, apuntados a políticas más recreativas o de encuentro, o a discutir algunas injusticias puntuales y bastante graves que se dan en algunos momentos específicos. Como es el caso de Buenos Aires con la toma de las escuelas o la reforma de la escuela en Río Negro. Y en la universidad las políticas que puede delinear o militar un centro de estudiantes, si hablamos de políticas de centro de estudiantes estamos hablando tanto de reclamos, de reclamos concretos a una gestión en particular, de movilización estudiantil para hechos concretos a nivel social y en general de la comunidad, de organización para ocupar espacios específicos en los órganos de co-gobierno de la universidad o del centro regional o de la facultad. Estamos hablando de políticas más profundas, más concretas, más institucionales, de delinear políticas específicas educativas, de extensión, de investigación, donde el centro de estudiantes ayuda a organizar, ayuda a encontrar y a poder juntar las voces distintas de los estudiantes, de las estudiantes, y a llevarlas adelante en los órganos de gobierno, donde si bien las bancas son pocas, las que se pueden conseguir, es central mantener esos espacios politizados. También una de las ramas de acción de un centro de estudiantes son los espacios recreativos, el ocupar los espacios propios de una universidad y transformarlos en lugares de esparcimiento, de encuentro, de recreación, de socialización de los distintos estudiantes y las estudiantes, también con los docentes, con los no docentes, con los distintos graduados que asisten a la universidad, con la comunidad en general. Es el rol del centro de estudiantes también, a nuestro parecer, poder organizarse para llevar adelante luchas que trasciendan un poco a la universidad, porque la universidad en sí misma está concebida desde sus inicios y desde su reforma en el XVIII como un espacio comunitario, un espacio social, un espacio propio de la comunidad y que tiene que estar inserto en la comunidad a través de la docencia, la investigación y la extensión. Y la parte importante del centro de estudiantes es ser el puente en ciertos momentos entre las problemáticas o las cosas buenas que pasan en la sociedad y la vida universitaria, que a veces por distintas tendencias políticas o contextos específicos se desconectan y se vuelven a aislar. Una organización estudiantil, un centro de estudiantes puede formarse por distintos motivos. Generalmente la organización y el modo organización es propio de cada espacio que se ocupa y propio de los actores que lo habitan. En el caso nuestro fue por resistencia a un proyecto, podríamos decir, neoliberal y privatizante dentro de la universidad. Ante un proyecto de privatización de un servicio esencial, como es el de fotocopiador en nuestra universidad, compañeros y compañeras se organizaron, le pusieron el nombre de Carlos Fuentealba a una agrupación y militaron en unas elecciones en las cuales no pudimos ganar, pero sirvió la movilización para frenar esa privatización y generar un espacio autogestionado que vuelca los recursos que genere ese mismo servicio al bienestar estudiantil, ya sea en términos recreativos o en el abaratamiento de los servicios de la universidad. Podemos dar cuenta de la lucha y la movilización interna de la universidad para frenar ciertas cuestiones, para reclamar por las mejoras edilicias que todos los días nos generan una nueva complicación en la universidad y especialmente también para generar cierta visibilidad de las necesidades que tenemos y de quiénes somos los que militamos y a quiénes somos los que nos importan los problemas de los compañeros y las compañeras en contraposición a un formato de hacer política que tienen algunos y algunas, que es de vaciamiento total de los espacios y contra eso hemos logrado el acompañamiento de compañeros y compañeras de toda la universidad ya hace tres años seguidos para ocupar espacios centrales en el órgano principal de co-gobierno que tiene la universidad el órgano de decisión que es el consejo directivo y ahí es donde más allá de los reclamos se pueden delinear políticas específicas, hemos logrado la implementación y el aumento de becas hemos logrado que haya bicicletas para compañeros que necesitan transporte, el aumento de cupos en un comedor, que se visibilice cómo se manejan los fondos con respecto al buffet que actualmente permanece privatizado y que tenemos proyectos futuros de lograr la autogestión también de ese lugar hemos logrado que la universidad en muchos casos se pronuncie políticamente de cuestiones que afectan a la sociedad la planta nuclear, el ni una menos, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, el 24 de marzo, el 16 de septiembre el ajuste del gobierno, cuestiones que consideramos que no pueden quedar aisladas de lo que está pasando una universidad, una casa de estudios superiores tiene la responsabilidad ética, política de tener en alto la voz principalmente para defender a aquellos que no tienen acceso a la universidad que son los que más la bancan económicamente, día a día la mayoría del pueblo trabajador y el pueblo que está desempleado, a pesar de que no vengan a la universidad la mantienen con sus impuestos, con la compra de productos y es nuestro deber dentro de la militancia universitaria, en cualquiera de los claustros pero especialmente en el estudiantil, militar adentro para que la universidad cada día sea más popular y cada día sea más institucida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!